¡No! ¿Es verdad? ¿Cómo que loca? Tenés cuidado con lo que me despido. Una vez fuera, una vez por mí. ¿Por qué? Y pobrecita ella me angustia un poco. ¿Por qué? No, no, no. Pero bueno, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le duerme? No, no. ¡Pintada estoy yo! No soy la mujer del señor. Yo soy el policía de la esquina ni siquiera. ¡Pará, pará! Un poquito, ¡pará! ¡Pará! ¿Cómo ventilaron esta intimidante adelante de la gente? ¡Estás loca vos! ¿Pero qué son ellos al final extraños? No, pero ¿qué pasa? Por Dios. Hoy ellos nos abren amablemente la puerta de su casa hasta que nos devuelvan la plata y no podemos hablar francamente delante de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Decíle, Rafa! ¡Claro, decí! ¡Claro, claro! ¡Decíme, dale, dale! ¿Qué cosa qué? ¡Dale, dale! ¡Ahora te la agarrás conmigo! ¡Vos que sos mi hermano! ¡Vos que sos mi socio, mi concuñado, que sos mi verdugo! ¡Ahora dale, decíme! ¿Por qué no le decís que si no lo quiere hacer por mí que lo haga por él? Me tiene que acompañar a caminar al parque. ¿Por qué no le decís? ¡Decíle que tiene colesterol! Eso es malo, ojo, el colesterol. Y tiene ácido úrico también. Eso lo tuvo papá y eso es bravo. Y además fuma el sedentarismo y cómo come. ¡Como un chancho! ¡Come, come, come! Y por eso el abdomen prominente. ¿Qué promete tu fenómeno, querido? Bueno, bueno. Pero pará, pará, pará un poquito. ¿Qué sos mi médico? No, no, Mauricio. ¿Qué sos mi médico ahora? Son mi verdugo y mi médico. Estamos todos locos, dale, seguí, dale. Che, Alejandra, te falta vos, dale, decime cosas, dale. No, no, pará, pará, al portero. Se me va al portero, dale, vamos. Me llamaba. Llegate un abrigo porque hace mucho frío, ¿eh? Bueno, y vos tenés para mucho hoy. Y tengo dos horas ahora en la mañana. Bueno, paso para almorzar con vos y toda la tarde. Sí, toda la tarde. Ah, mejor. ¿Sí? ¿Mejor? No, no, digo que mejor que me ponga un abrigo entonces, ¿eh? Sí, sí, porque hace frío, chao. Cuando haces café, me encanta. ¿Qué es lo que le dice? Muero conmigo. Pero no cállese la boca, cállese la boca que le pueden escuchar. No digan nada. Qué bueno el cafécito. Qué puta madre. Tráigame un café, por favor, ¿eh? Sí, ya le llevo, doctor, ya le llevo. Vení, 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 vení. Chiquera, pará un poquito, pará. Decime el doctor Mauricio como me gusta mi edad. No, que le diga. No, que le diga. No, que le diga. No. Chiquito, chiquito, chiquito. Doctor Mauricio. No, qué momento. No diga, no diga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cosa? ¿No te veía en ninguna parte de la calle? ¿Dónde está, digo yo? Sí, yo también pensé que se han venido todos. No, estamos solitos. ¿Todo bien? Un poco incómoda. ¿Querés otro dormitorio? Hay uno más chiquito. No, no, incómoda por lo que pasó anoche, ¿viste? Ah, no importa. Al final terminamos trasladando todos nuestros problemas de pareja a ustedes. Por eso. No sé, mi hermana me entiende, pero vos, qué sé yo, no tenés ninguna obligación, ¿no? Y que no confiás en mí, o sea... No, no es eso. ¿Qué es? Lo que pasa es que vos sos hombre. Sí. Y a mí me cuesta, como decirte, no sé, entregarme. Hay que hacerlo, ¿eh? Sí, es bueno, porque es sano para la cabeza, se viene, hay que entregarse, qué sé yo, yo tengo esa... No, igual seguro que Mauricio te cuenta. No, a mí no me cuenta nada. No, 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 yo como Mauricio soy socio, pero somos muy distintos como Mauricio, ¿eh? Sí, desgraciadamente. Ah, sí. Te voy a dar un consejo. Te tenés que abrir, Patricia. Yo también lo voy a hacer, nos tenemos que abrir los dos, eso, eso. ¿Ya hizo mi dormitorio? ¿Sabe que no? Ah, ¿no? No, no le terminé todavía, la primera fase nada más, fase de ventilación para sacar los microbios. Porque aunque la gente se bañe y se alimbió, los microbios están. ¿Usted sabe de eso? No, me lo está enseñando usted ahora. Ah, ¿vio? Bueno, yo me voy a cambiar porque tengo que ir a caminar, ¿eh? Sí. ¿Me haces el cuarto, Hilo? Ah, qué linda. Sí, ahora... Pero, ¿qué será de Dios? Venga. ¿Qué qué hago? Esta y la hermana nada que ver. La Patricia no tiene nada que ver con la Alejandra. La Alejandra es otra cosa, no se puede comparar. ¿A usted se le paga para que compare o para que trabaje? No, no tome el yogur de ella. ¿Me hace el cuarto, Hilo? Ay, Rafa. ¿Qué tal? ¿Te parece bien esta ropa para ir a caminar al parque? Esta es mi salida. Sí, me gusta, pero no es para asustarte, pero... En el parque hay muchos degenerados sueltos. El otro día hasta me siguieron a mí. Yo dije, pero ¿por qué habrá sido? Por eso... Está bien, te acompaño, te acompaño. La verdad que no sé qué decirte, Alejandra. Me sorprende tanto como vos. Había dos clientes que lo estaban esperando y se fueron. No sé, yo cuando salí de casa, él venía atrás mío. Así que lo llamo al celular y no contesta. Hola, Eloisa. Por un polvo esa muchacha, ¿no? ¿Qué? Hola, sí, no, soy yo. El señor, ¿a qué hora se fue de casa? ¿Qué? 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 La verdad, Rafa, sos el compañero ideal. Gracias, vos también me gustó. Venga acá, Eloisa, venga acá. Sí, me va a comprar unos malbec. No, yo no le puedo ir a ningún lado, yo le tengo que llevar la ropa, ¿eh? No, la ropa... No, ¿a dónde me manda? No, no. La ropa me la da a mí, me la da a mí, no discuta el patrón. Y va acá, me va a comprar un champancito y dos vinos malbec. Acá le quiero. Sabe acá, sabe acá. Sabe acá. Divina. Y ahora un bañito de inmersión bien calentito, ¿eh? Sí, calentito a la agüita. Vamos, la agüita. No la agüita la agüita. ¡Ale! Uy, no sabía que estabas acá, Ale. Estoy. Y hay mal humor. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ale? Yo te puedo explicar, no. Tu hermana quería ir al parque, estaba muy angustiado, tenía miedo. Dijo, ¿me podés acompañar? ¿Fue así o no fue así? Sí, sí, fue así. ¿Qué me importa que fuiste acompañada a mi hermana? Eso no me importa nada. Me parece perfecto que la hayas ido acompañada. Pero no estabas en el celular, no estabas en el estudio. Yo qué sé, me preocupé, no soy de hacer estas cosas. No, no soy de hacer esas cosas. No sé qué me pasa, es como que hay algo que me lleva... Está bien, perdón. ¿Me perdonás esto? ¿Sin un beso? Nunca. Es tu hermano, o sea que... Y bueno, es lindo. Pero yo me quedé sin el bañito. No.